Mientras yo le empecé a aparecer muchos cólicos, cólicos demasiado fuertes, tanto que a veces hasta llegué a perder, ahora sí que el conocimiento me desmayaba, o de plan, o sea, me incapacitaba, para mí era incapacitante andar en mis días, faltaba trabajar, faltaba en la escuela, bueno, etc. A mí cada que me bajaba me tenía que inyectar, sí, medicamentos ya muy fuertes, y a veces ni siquiera me hacían, ya los últimos medicamentos que me inyectaba eran a veces entravenosos, era algo así como que muy pesado, muy fuerte, porque más que nada era como que el miedo, ¿no? Ay, había menstruación, bueno. Existe que hace cuatro años, yo conocí unos productos, unos productos de OmniLight, y básicamente a mí me dicen, ¿sabes qué onda? Si te tomas estos productos, se te van a quitar los cólicos. Entonces, los cólicos eran debido a unos quistes que previamente se habían diagnosticado, y a una endometriosis, ¿sí? El chiste es que me dicen, con estos polvitos te van a quitar los cólicos, te van a quitar los quistes, y yo increíble, ¿no? Dije, en aquel tiempo mi papá no dejó que yo utilicara anticonceptivos, que es el tratamiento normal que utilizan, y pues bueno, por eso de la soltería, ¿cómo vas a utilizar anticonceptivos? Es antipastar pero si mal, ¿verdad? Mi novio tenía, pero bueno, si es que no me dejó, que bueno, se lo agradezco por todo lo que causan. Y bueno, me dicen que me tome los productos, empiezo a tomármelos incredulamente, la verdad, incredulamente, bueno, te empiezo a tomar, una semana, otra semana, con mucha constancia, con mucha disciplina, porque la disciplina cuesta trabajo, a veces vamos a irme a discutir un tratamiento para que este día, si en tres lo dejas. Entonces, esto me dice, ¿sabes qué? Mínimo tres meses. Mínimo tres meses, aparte que se me hace así como que muy rutinario, o sea, bueno, es que no estoy acostumbrada a la disciplina de tomarme algo, pero bueno, al fin y al cabo lo logré, y al cabo de cuatro meses voy, me hago otro eco, y bueno, para empezar, los quistes ya no estaban. Bueno, hice comparativas del antes y el después, y bueno, de diez días que me duraba mi menstruación, de diez días que me duraba mi menstruación, bueno, este es el eco pasado, ¿eh? Este es el eco actual, ¿sí? No se nota mucho. Pero en este de aquí me dicen que tengo para que unos quistes, en este y en este me quiste en uno barrio y otro quiste en otro, y en este que es algo libre. Y bueno, para empezar me duraba diez días la menstruación, y bueno, ya al cabo del término de mi tratamiento, lo normal que me duraba era tres días, y súper bien que me bajaba, sin cólicos, sin inflamación. Algo que me mejoró mucho fue mi estado de ánimo, mi carácter, la verdad, tengo que ser franca, era muy corazón, yo creo que era por lo hormonal, y bueno, básicamente yo me siento muy bien, me siento a gusto, no tengo cólicos actualmente, me baja mis tres días, ya no me duda, los diez días son muy regular, y bueno, sin quistes, así que esto no es un medicamento, es algo natural, ¿sí? Y a pesar de que yo ya estoy bien, estoy a gusto, pues, yo sé que si ya lo tengo como predisposición a desarrollar siempre, pues me lo sigo tomando por prevención, miren, aquí ya veo mis sobrecitos, no veo cuando me lo estaba preparando, pero me lo tomo todos los días, así que les invito a que se tomen los productos, y básicamente, si ocupan más información, les dejo por aquí mi correo, para que lo chequen y puedan platicar conmigo, ¿sí? Gracias. Gracias.